¡Hola, queridos suscriptores! Hoy les enseñaré varios tips de belleza para conquistar a tu cruz desde la prisión. En primer lugar, está el... Oye, ¿de dónde sacaste todo eso? Una dama tiene sus contact... ¡Oh! 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 ¡Weona, no te mueras en mi presencia! ¡Los guardias me culparán a mí por tu muerte, pendeja animal! ¡Oh! 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 ¡Internate! ¡No mames! ¡Qué asco! Muchas gracias, Sorch. Sin te hubiese muerto. Amy... ¡Tu voz! ¿Qué pasa con mi voz? ¡Tienes voz de mujer! ¡Aaaaaaah! Sorry, vloggers.